¿Hábitos atómicos? ¿Desbloquea tu potencial con pequeños cambios? ¿Cansado de prometerte cambios y quedarte estancado? Los hábitos atómicos te ofrecen una solución práctica y efectiva. James Clear, autor de este bestseller, nos revela cómo pequeños ajustes en nuestra rutina diaria pueden generar resultados extraordinarios. ¿Qué son los hábitos atómicos? Imagina tus hábitos como autopistas en tu cerebro. Una vez que creas un camino, es difícil desviarte. Los hábitos atómicos son esos pequeños cambios que, con el tiempo, construyen autopistas hacia el éxito. Las cuatro leyes de los hábitos, hacerlo obvio, comienza por hacer que tus nuevos hábitos sean fáciles de ver y seguir. Hacerlo atractivo. Encuentra la motivación para mantener tus hábitos. Hacerlo fácil, reduz la fricción y haz que tus hábitos requieran el menor esfuerzo posible. Hacerlo satisfactorio. Celebra tus pequeños triunfos y asocia tus hábitos con emociones positivas. El sistema del 1%. Mejorar un 1% cada día puede parecer insignificante, pero a largo plazo, el impacto es exponencial. ¿Cómo aplicar estos principios? Crea un entorno que favorezca tus hábitos. Ródeate de recordatorios y elimina las distracciones. Encuentra un compañero de hábitos. La motivación en grupo es poderosa. Celebra tus logros. Reconoce tus avances, por pequeños que sean. En resumen, los hábitos atómicos te permiten transformar tu vida de manera gradual y sostenible. Al aplicar estas sencillas estrategias, podrás alcanzar tus metas y construir la vida que deseas. Recuerda, los pequeños cambios pueden generar grandes resultados. ¿Listo para comenzar tu transformación? Suscríbete a mi canal para más consejos y comparte este video con alguien que necesite un empujo.